La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos La Pesa llegó y bien disparció Usar el chanje PT, tal vez En una hora pensaba Y cantaba ¿De qué sirve pensar? La Iglesia todo lo hará Rimaron de ese chorro y un nucleico con unidad Ese truco ya me lo sé La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos Gracias por ver el video